Súper positivo, logramos todos los objetivos que nos propusimos a fin de año y más todavía. Teníamos la intención de sumar experiencias, de entrar entre los 15, de estar en alguna carrera adelante. Y nos encontramos en la tercera carrera ganando, con mucha contundencia, siendo protagonista en otras carreras, siendo referencia de la marca de Torino en otras carreras y bueno, logramos un objetivo que era entrar a la Copa de Oro y llegar a la última fecha con chances matemáticas y chances reales del campeonato. Si bien sabemos que son difíciles, son chances reales al fin porque tenemos los puntos necesarios, digamos a nivel matemático nos da la posibilidad y tenemos la condición necesaria, obligatoria, que es ganar una carrera. Y bueno, creo que si bien al ser difícil, como dije, va a ser complicado, pero las chances están y eso cumple más de lo que nosotros habíamos imaginado, las expectativas. Entonces fue un gran año, hacemos un balance súper positivo, súper conforme con lo que hicimos, todo el conjunto y creo que tenemos las herramientas y todo como para pelear un campeonato bien de lleno. Algo que es muy difícil de explicar, me pasó a principio de año cuando venimos a la primera carrera y en las camionetas, en las camionetas tuve la gran, digamos, fortuna de haber podido ganar frente a toda mi gente, frente a todos los neufinos que siempre apoyan y acompañan. Y una definición de TC es muy difícil, entonces, bueno, haberlo hecho acá creo que es muy positivo y es muy especial, la gente siempre te llama, te manda un mensaje a través de las redes sociales o siempre alentando y tienen la posibilidad de no solamente vernos a nosotros los locales sino también a todos los ídolos del país, que están todos acá, es el turismo a carretera y es muy especial poder representar a Neuquén y poder correr en Neuquén. Siendo neuquino, son pocos los pilotos que tienen la posibilidad de hacerlo y bueno, soy uno de ellos, así que me siento muy afortunado por eso. Bueno, fueron muchísimas.